Pero la continuidad tiene que ver con el deporte, con el handball, con el mundial en Suecia. Haciendo historia, nunca un equipo argentino había superado la primera ronda y está prácticamente aún hecho el equipo del argentino Eduardo Gallardo de que era un paso de esa situación increíble. Nunca se había empatado tampoco con Suecia toda una potencia que lo había derrotado en las siete ocasiones en las que se enfrentaron. En 2001, en 2005 con resultados realmente importantes de 32 a 23, 30 a 23. Los goleadores en este histórico triunfo argentino, seis de Federico Pizarro, Damián Migueles y Agustín Vidal, ambos con cuatro, Diego Simonet y Juan Pablo Fernández con tres. Lo más importante para destacar serán los próximos compromisos. Argentina que enfrenta por la clasificación a Chile, esto será en el día de mañana a las 14.15 de nuestro país.